La mañana sale a trabajar La mañana sale a trabajar De madrugada sale a trabajar Cuando se canse el guajiro La vianda que tu cocinas Tendrá que venir de China Como tilote canto Pobre guajiro Sale a trabajar Hay bichos malos para el monte Sale a trabajar El guajirito cubano Sale a trabajar La vaca de su razón Sale a trabajar ¿Qué te importa lo que digas? ¿Qué te importa si yo bebo? ¿Qué te interesa mi vida? Y saber si yo te quiero Tú sembraste en mi alma La semilla del dolor Y no puede dar más frutos Que los rencores ocultos De tu desdichado amor ¡Gracias! 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 Pobre guajiro Hay bichos malos para el monte Sale a trabajar El guajirito cubano Sale a trabajar La vaca para el trotón Sale a trabajar Con agua, saca la mano Sale a trabajar